A menudo me refiero a la alma Tu sonrisa de alma y mi amor Y me ha volvido por la ciencia Me he morado en patria Me pregunto si a lo que dirá De la vida Y acerco un beso tira Y sin mal No conozco un mensaje Sin mi El teléfono es muy frío Por favor, dame una cinta Vamos al mar que entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a ver, un poquito a poco, dame tus manos, cierre las heridas, como los de Jesús, santa la justicia, santa la justicia, santa la justicia, santa la justicia. Santa la justicia, santa la justicia, santa la justicia. Santa la justicia, 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 santa la justicia. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!